Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos del sello, amigos míos, amigas. Aquí estamos con este bonito sello de 25 céntimos de España de correos. Encierro día nacional del toro. Fiesta nacional del toro. Ya veis, 25 céntimos, correos, España. Ya veis aquí trae un cierro. Bueno, ahí lo tenemos, de la fiesta nacional del toro en España. Bueno, ahí vos lo dejo. Este, por ejemplo, tiene aquí este problema, aquí se fastidió. Falta de un trocín aquí, una pena. Falta de aquí, sobre de aquí. Bueno, ahí está, ahí vos lo dejo. Este sello es de 1960. Sí, de 1960 S. Bueno, ahí vos lo dejo. Que disfrutéis de él. Está un poquitín ya está oxidado, ya se ve un poco. Aquí, como si hubiera tenido humedad. Bueno, ahí vos lo dejo. Vamos a ir a por otro, amigos.